En este mundo, hay un dios que crea la vida y las estrellas. Por otro lado, también hay un dios que destruye la vida y las estrellas. Creación y destrucción, necesitamos ambas para mantener el equilibrio en el universo. ¡Hola! ¿Te gustaría pelear un poco conmigo? ¡Bokú! ¿Aprende a ser prudente? ¿Qué me hiciste decirte? ¡Explícate! ¡Cara de gato! ¡Te daré una lección! Entonces, ¿quiere destruir la Tierra? ¡Vaya, es tan poderoso! ¡Destruir para después crear! ¡Es el dios de la destrucción! ¡Estamos listos para pelear! ¡Este es el fin de la Tierra! No, es el fin de la galaxia. ¡A-T-E-A-T-A-T-A-T-A! ¡Otra vez de cerca! ¡Candraco! ¡Espera la próximamente!